Bendiga y Dios bendiga a esa linda gente que ve mis videos alrededor del mundo en Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos y estos son los videos que estoy subiendo ahora y vamos a hablar los malos nombres dentro de las iglesias y de los púlpitos hoy día, ¿verdad? Habemos hombres y mujeres dándole malos nombres a las siervas de Dios, ¿verdad? Y todo el mundo pone malos nombres, están las tinieblas ligadas con la luz, ¿verdad que sí? Porque hay gente que dicen ser santos y tienen la música por dentro porque se visten como ovejitas y son lobos rapaces, entonces vemos hombres y mujeres poniendo malos nombres, vemos en Inglaterra que vemos el príncipe que es calvo, ¿verdad? Y tú no ves a la princesa diciéndole, mira calvo, vamos a salir calvo, vamos para el otro lado, ¿verdad que no? Y sabemos que tú saliste del mundo y si tú eres un drogadicto, tú eres un matón, tú eres una prostituta, tú no ves que Dios te trajo al evangelio poniéndote malos nombres, sino que te trajo vasos bajos, su misericordia porque murió en la cruz del Calvario por los pecados tuyos, los míos de la humanidad completa. Y es un Dios de misericordia. Y tú no veías a Dios diciéndole a Judas, mira Judas, hijo del diablo, tú me vas a negar a la mierda, ahí estás en la mesa, salte de la mesa, canto desgracias, salte de ahí, sal, 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 ¿verdad que no le decía nada de eso? Y hay un chorro de payasos, sabía, Dios mismo hasta le lavó los pies a Judas, ¿verdad? Y estaba y lo entregó por 30 monedas de oro y si él había que Dios manda a los ángeles que vinieran por montones a defenderlo, podía, ¿verdad? Porque era el hijo de Dios, pero era humilde. Hay gente que son reverdes, orgullosas, vanidosas dentro del evangelio. Y está el buen nombre que hace leña. Entonces, los nombres de los evangélicos, vieja, hija del diablo, ¿verdad? Sabemos que el más popular de todos es vieja. ¿Por qué es que hablan tanto de las viejas, verdad? Porque la gente cree que si tú eres un joven que está en la República Dominicana, en los Estados Unidos, en Puerto Rico, donde quieras que estás, en las iglesias que pentecostal, me vas a llamar, mira que cacho de vieja se te está rugando la cara, te está poniendo fea. Mira, tipo, los años están pasando. Déjame te decirte que tú toda la vida no te vas a quedar joven. Tú vas a llegar a ser a viejo. Y con la misma vara que tú medías a los demás que les llamabas malos nombres, así mismo te van a medir a ti para atrás tu propia familia. ¿Tú sabes por qué? Porque van a ser tus propios nietos. Te va a decir, mira que cacho de viejo. Abuelo, llévame al parque, abuelo, dame esto, ¿verdad? Porque hay un chojo de payasos que están siempre llamando a la mujer vieja. Ahora, si vemos que las mujeres, la mayoría se arreglan demasiado y se hacen cirugía en las caras y se tiran el cuero, que hay muchas que se tiran el cuero para ser más joven y quieren ser como las muchachas porque les llaman vieja, ¿verdad? Que si la surger y la que tiene el billete, como dice el ché, le puede hacerlo, ¿verdad? Que si entonces vemos las mujeres que se van a pintar el pelo, ¿verdad? Porque van a decir, yo no me voy a quedar como un cascacho de vieja así, yo me voy a pintarle el pelo. Y sabemos que hay muchas pentecostales que tú las ves, que son de San Agostrino, que se pintan el pelo, pero lo hacen a la escondida, ¿verdad? Y tú las mires, hermana, porque usted nunca se le pone el pelo, como dice Grey, ¿verdad? Y por qué está, las mujeres con este pelo, experiencia, ¿verdad? Es por eso que tú tienes pelo así, de esta manera, blanco. Y sabemos que tiene muchas experiencias y bajo el pecado la mayoría se le pone el pelo blanco. Y hay mujeres que tienen más que 20, 22 años y tienen el pelo blanco. Y tú dices de que son de nacionalidad por la familia, porque hay muchachos que son jóvenes y tienen el pelo blanco no es nada malo, pero hay gente en la iglesia que pone malos nombres. Y te llaman vieja. Entonces después, cuando no te dicen en las redes sociales, mira, salte del medio de ahí, cante payasa, ¿verdad? Y te ponen malos nombres. Mira, hija del diablo. Entonces, la costumbre más famosa del mundo es vieja, ¿verdad? Porque siempre están con eso de vieja. Y mira, yo vi a una hermana en las redes sociales y esa señora se ve bien vieja, ¿verdad que sí? Tú lo has oído, ¿verdad? Y mira las arrugas de la cara. Mira, y empiezan a mirar en las redes sociales. Mírala bien para que tú veas qué vieja es. Mírale los labios, son feos. Mírale las narices, las tiene como pinocchio, ¿verdad? Y los evangélicos ponen más falta que los mismos impíos. Pero sabemos una vez, ¿verdad? Que el mismo infierno donde van a tener los impíos, los pecadores, van a tener muchos, ¿verdad? Al mismo infierno, ¿verdad? Porque el que hizo el libro sabía por qué lo hizo, ¿verdad? Lo tenía que vender, ¿verdad? Aunque dijera mentira en la parte de frente, diría que dice como una revelación divina del infierno. Y aunque él no la haya tenido, tiene que vender el libro, ¿verdad? Que si tú ves estos cuernos, ¿verdad? Y tú dirás, ¿por qué? ¿Será porque me las pegó el marido y por eso se me salieron los cuernos? No, no, es porque tú me llamas diabla, ¿verdad? Que porque yo no tengo marido, soy soltera, sin compromiso. Bueno, y sabemos muy bien que hay mucha gente que le encanta. Mira, canto de mona, ¿verdad? Tú eres una mona en las redes sociales. Mira, salte de YouTube, ¿sabes? Salte, que yo compré el canal. Yo mando a YouTube. Mira, si ni la website es tuya, papi. La website es de un dueño y es el que está sacando el dinero y ve los videos tuyos. Y el payaso viene siendo tú, ¿no? Yo, ¿verdad que sí? Porque tú quieres crearte en las redes sociales como que eres internacional. Y que los demás que se los lleve el diablo, ¿verdad? Pero no estamos buscando dinero ni ratería, sino la verdad. Es como la que hace la pantomima. Que tú la ves que mezcla las tinieblas con la luz, ¿verdad? Y sucesivamente es blanco con negro, ¿verdad que sí? Y la mayoría de la gente se visten de negro y sabemos que eso es tiniebla con luz, ¿verdad? Y la luz con las tinieblas no pueden estar juntas porque por eso fue que Dios dividió entre la noche y el día. Y por eso estamos de día y después estamos de noche, ¿verdad que sí? Y cuando llega la noche todo el mundo va a dormir, ¿verdad? Y de día todo el mundo va a hacer sus cosas, va al gym, va a hacer tantas cosas, va a la iglesia, ¿verdad? Como los domingos y todo está dividido porque Dios supo hacer, como dice, el mundo, ¿verdad que sí? Y sabe cómo fue que lo dividió para que la luz estuviera con la luz y las tinieblas con las tinieblas, ¿verdad? Porque la luz y las tinieblas no pueden ser adecuadas porque Dios no puede tener, como dice, parte con Satanás, ¿ok? Dios te bendiga. Estas son las realidades que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Y la gente no quiere por los malos nombres que ponen en las iglesias que te llaman payasos, ¿verdad? Y dicen, mira esa payasa en las redes sociales, mira esa payasa. Mira que salió en las redes sociales, mírala ahí, ¿verdad que sí? Y todo el mundo está todo el día poniendo malos nombres. Pero el más, como dice, más popular nombre que hay es vieja, ¿verdad? Es vieja porque todo el mundo siempre, tú vas a llegar a ser viejo, papá. Y de la misma manera que tú le ponías malos nombres a las hermanas, te los van a poner a ti. Porque vas a ser un viejo, hay viejos que son cari pelados, son majaderos, ¿verdad? Eso es así, más mente, las mujeres tienen que llegar y esto es una experiencia, ¿verdad? Y como dice, cuando uno tiene muchas experiencias, se le pone el pelo blanco y tanta depresión y tantas cosas porque la gente le tira las cosas encima mucho a las mujeres, ¿verdad? Y hoy día los hombres lo que les gusta son las mujeres más jóvenes, las viejas las tiran para el lado. Pero una vieja sucesivamente puede cuidarte a ti que eres el marido.